Al reto al que nos enfrentamos todas las mujeres, el principal reto es ocupar cargos públicos. Creemos que si se ocupan cargos públicos, la mujer con perspectiva de género, con zapatos de mujer, va a poder hacer leyes y políticas públicas donde incluyan a la mujer. Los hombres han hecho las leyes, la constitución, los programas de gobierno, las políticas públicas con zapatos de mujer, pensando con ese imaginario que se tiene en una sociedad en donde la mujer está para lo privado y el hombre para lo público. Por eso es importante seguir luchando porque la mujer tenga paridad por el momento, tenga paridad en todos los cargos públicos. Todavía a la mujer se le sigue percibiendo como subordinación del hombre o todavía se sigue viendo a la mujer como es lo que debe de quitarse en casa a los niños y estar a cargo del hogar. Si bien es cierto que ha habido un avance, todavía ya no hay una valoración total de igualdad. Gracias. Gracias. Gracias.